Unet, compañero del programa de género, profesor adjunto, doctor en sociología, integrado al programa del año 2016, lo repatriamos, estaba en México en realidad. Y tenemos como comentarista al profesor Juan Carlos Godoy, de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Quienes somos de acá, de esta casa, tal vez lo hayan encontrado en alguno de los espacios de evaluación externa que el profesor Godoy ha realizado para nuestra facultad. Este proyecto es un proyecto que comenzamos hace ya un par de años, con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas. El equipo está integrado por Nicolás Brunet, Gabriela Fernández Teodoluz, que andaba hoy por ahí. ¿Más allá, dónde está Gabriela? Ah, allá está Gabriela. Allá atrás está Gabriela. Juliana Tortora formó parte de ese equipo. También hubo un grupo importante de estudiantes que trabajaron en esta iniciativa. En fin, bueno, estamos ahora... Nico les va a contar. Bien. ¿Sí? Adelante. ¿Cómo cuánto tiempo usamos? ¿Por qué? Por la agenda. Y tenemos 45 minutos. 45. Bien. Entonces capaz que abreviamos un poquito. Siempre lo mismo. Bueno, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Juan, Carlos Godoy, ¿estás ahí? No. ¿No está? Sí, estoy. Está, está, está. Está presente. Luego cuando llegue el momento de tus comentarios, ahí cambiamos el micrófono para que no haya interferencia. Bueno, gracias a todos por estar acá. Hay muchas caras conocidas. Y también quiero saludar al programa, porque soy un ingreso relativamente reciente. Y hay una historia que me precede, que es bastante importante. Esperemos estar a la altura. En los últimos tiempos hemos tratado, además, de combinar nuestras distintas perspectivas. Como decía Alejandra, yo soy sociólogo de origen, pero me he dedicado más a la sociodemografía últimamente. Y bueno, ahora estoy en la Facultad de Psicología. Y también he tenido que aprender muchas cosas nuevas y adaptarme a nuevos enfoques. Entonces también para mí es una experiencia bastante nueva que me desafía bastante. Lo que quiero presentarles hoy, pensé que iba a tener un poco más de tiempo, pero como siempre va a tener que ser un poco más rápido, es, en realidad vieron que el programa dice desafíos, etc. Bueno, también se me pidió que presentara resultados. Entonces lo que traje es un mix. Un mix entre algunos de los principales resultados que tenemos sobre este proyecto que se llama Toma de Decisiones en Adolescentes, Impulsividad, Autorregulación y Comportamientos Sexuales. Y como también se demandaba en el programa, tratar de dejarles al final algunas reflexiones que son, más bien diría título personal. Algunas pueden ser compartidas con miembros del equipo, otras no necesariamente. Así que, bueno, lo que yo considero algunos de los principales desafíos teóricos, metodológicos y políticos a futuro, para tratar de, digamos, no quedarnos solo en los resultados. Entonces, esta es la presentación en estas tres partes. Como les decía, voy a empezar por explicarles y contarles un poco de qué se trató el proyecto para que podamos entender un poco mejor en qué terreno nos paramos, porque es un terreno bastante nuevo para nosotros y bastante nuevo también en general, la perspectiva que hemos asumido para este proyecto. Contarles un poco de eso y luego, como les decía, mostrarles algunos resultados y algunos desafíos. Este fue un proyecto que empezamos a desarrollar, digamos, los pilotos originales a fines de 2017. Es una idea que viene un poco haciendo historia, se engancha un poco con un estudio cualitativo sobre embarazo no deseado en adolescentes, que, digamos, fue un estudio en su momento muy interesante, pero que mostró en algún sentido el agotamiento de la indagatoria o de la pregunta y la perspectiva del actor acerca de la toma de decisiones. Ya tenemos una tradición larga en ese tipo de estudios y intentamos generar una perspectiva un poco más novedosa en materia de toma de decisiones enfocada en salud sexual y reproductiva, en el famoso tema de la toma de riesgos y qué quiere decir esto y cuáles son nuestras perspectivas en toma de riesgos. Y considerando un par de variables psicológicas bastante alineadas con la tradición de la psicología, que no conocíamos, yo en mi caso no conocía demasiado bien, pero tuve que empezar a conocer, para tratar de generar un aporte novedoso a la cuestión de la toma de decisiones en materia de salud sexual y reproductiva. Fue un proyecto que terminó su campo a fines del año pasado, principios de este año, entonces todavía estamos en proceso de explotación de resultados. Como ven acá en la foto, fue un proyecto bastante innovador, porque nos implicó utilizar una metodología de relevamiento de datos a la cual no estábamos acostumbrados, que era, como ven ahí abajo, una computadora al plan Seibal, no sé si la ven. Utilizamos tareas experimentales y escalas y cuestionarios construidos sobre esas computadoras del plan Seibal y hacíamos las aplicaciones en hogares y en instituciones. Los propios adolescentes autoadministraban, respondían a las preguntas y jugaban a estas tareas. Son como especie de jueguitos, para resumirlo más rápidamente, son como una especie de tareas experimentales o comportamentales que nos permiten medir algunas de estas variables que les comentaba acerca de autorregulación e impulsividad. Fue muy desafiante en ese sentido, porque además de incorporar, digamos, nuevas evidencias, sobre todo provenientes de las neurociencias, de las ciencias del desarrollo, y en particular de la perspectiva de decision making, de toma de decisiones, en el contexto del desarrollo del cerebro en los adolescentes, que era muy desafiante para todos nosotros, por supuesto no lo llevamos solamente por ahí. Intentamos integrar esta perspectiva a las tradiciones y a las niñas que ya teníamos en el programa, tratar de reconceptualizar un poco más el asunto de la decisión. Sabemos que las decisiones se toman en un marco, en un contexto y en una estructura, pero que también los individuos tienen posibilidades de elegir y de planificar en algunos casos, y que en muchos sentidos esas capacidades se pueden desarrollar y se pueden entrenar. Y por supuesto, darle una perspectiva a los tres niveles, más micro, más mezzo y más macro, que nos permitieran integrar esta perspectiva nueva de la toma de decisiones, en el contexto de las fuertes desigualdades sociales y las vulnerabilidades que tienen el Uruguay y nuestros países en general. Entonces, esta idea de integración fue también un desafío teórico bastante importante. ¿En qué marco estamos generando o generamos este proyecto? Bueno, como les decía, los nuevos desarrollos, sobre todo desde las neurociencias, que plantean la cuestión de la toma de decisiones en la adolescencia en particular. Estamos acostumbrados a hablar de riesgos. Sabemos que los jóvenes, y en particular los adolescentes, a veces duplican, triplican las tasas de mortalidad con respecto a los niños. Esto es un asunto bastante importante en términos de salud, pero también en términos de accidentes de tránsito, de mortalidad en general. Ustedes lo saben, dentro de las primeras cuatro causas de muerte están, muchas veces, razones que tienen que ver con decisiones y con acciones que toman los propios adolescentes y que pensamos que a priori no se pueden controlar, pero que nos interesaba estudiar. Y, por supuesto, en este nuevo desarrollo de las neurociencias, esta idea de que la adolescencia y la juventud es un proceso cada vez más largo de aprendizaje. Hay toda una discusión acerca de dónde comienza y dónde termina la adolescencia, pero casi todos parecen coincidir en que la adolescencia es un periodo cada vez más largo y que estamos, además, viviendo cada vez más, teniendo una expectativa de vida mayor y que estos procesos cognitivos y emocionales que definen la toma de decisiones cotidianas, las cosas que hacemos, que decidimos diariamente tienen que ver con esto, se van a extender hasta muy entrada la adultez. Entonces, es importante también entender cómo podemos contribuir de esta perspectiva, no sólo en la adolescencia, sino también a lo largo de la vida. Y sobre todo esta idea, que es una idea que se plantea también desde algunas agencias de cooperación y soportada por evidencia científica, que muestra que, digamos, toda la inversión que hacemos en la infancia para darle recursos y para darle bienestar a los niños pequeños es muy importante, pero para nada constituye una vacuna que nos va a asegurar que luego, durante la adolescencia, no se produzcan procesos negativos en función de los contextos sociales, de aprendizaje, etcétera, de los adolescentes. Entonces, quiero decir, esto es importante marcarlo porque generalmente siempre observamos el énfasis en la inversión en la primera infancia y eso está muy bien, pero la adolescencia es un momento del desarrollo que es más largo que continúa y que todavía nos brinda oportunidades para mejorar y también para empeorar. Y eso lo tenemos que tener bastante en cuenta y hay mucha literatura sobre esto. En particular, la perspectiva que estamos tomando en este proyecto es la perspectiva de los sistemas duales. Para explicarlo del modo más sencillo posible, hay distintas maneras de modelar esta idea de procesos duales, pero la idea es que durante la adolescencia se producen o se desarrollan dos subsistemas que en algún sentido están en competencia y que se desarrollan, como ven en estas gráficas que son teóricas, a diferentes ritmos en la medida que vamos atravesando en la adolescencia. Un sistema más socioemocional que tiene, por supuesto, sus bases neurales en el cerebro, pero que trasciende o va bastante más allá del cerebro y que tiene que ver con lo que todos conocemos o de lo que comúnmente se conoce como la sensibilidad a las recompensas sociales, sobre todo inmediatas, que muchas veces vemos y observamos durante la adolescencia. Lo habrán experimentado ustedes mismos. Ese subsistema está marcado en esa gráfica con la línea punteada y como ven, tiene un desarrollo que es relativamente rápido. Vieron, aquí en esta primera gráfica se ve bastante bien, una especie de curva en U, abajo tenemos la edad de los adolescentes y ese subsistema de sensibilidad a las recompensas, lo decimos fácilmente, como lo dice Steimer, como el acelerador en los adolescentes, aquello que los lleva a buscar sensaciones. Por ahí hay algunos estudiantes con los que hemos trabajado en búsqueda de sensaciones y otro tipo de constructos que tienen que ver con esto. Y en la línea más sólida lo que ven es el sistema de control cognitivo que está asociado sobre todo al desarrollo del lóbulo frontal, que tiene que ver con la capacidad que vamos adquiriendo los humanos de planificar, de pensar en las consecuencias a futuro de nuestros actos y de pensar y de percibir los riesgos. Hay toda una discusión sobre eso, pero estamos intentando mirar este fenómeno desde esta perspectiva. Hicimos un estudio que, digamos, lo novedoso que tiene, por supuesto hay muchos estudios sobre esto, acerca de la toma de riesgos en el tránsito, sobre el exceso de alcohol, el exceso de drogas, también sobre el uso de contracepción, pero bastante menos en términos de decisiones sexuales y reproductivas. Nuestra idea era poder integrar esta nueva perspectiva y poder explotarla lo más posible para complementar lo que ya sabíamos. Entonces, en este caso nos concentramos en esas tres dimensiones o constructos que voy a explicar ahora, impulsividad, autoregulación y toma de riesgos. Analizamos las trayectorias y las transiciones de la actividad afectiva o sexual. Esto todavía no lo voy a presentar, pero estamos intentando identificar los patrones de las trayectorias sexuales, es decir, trayectorias sexuales más aceleradas, con contenido más sexual, más temprano, más tardío. Como ayer mencionaba Irma, la idea de trayectorias. Estamos analizando la toma de riesgos en términos de comportamiento sexual, el uso de anticonceptivos, la decisión de ponerse en un condón o usar anticonceptivos también podría ser modelada desde este punto de vista y nos pareció bastante interesante. Y luego complementamos esta visión más, digamos, si se quiere, desde la neurociencia con la teoría de acción planeada que lo que intenta o lo que intentamos hacer fue mostrar cuál es el peso, cuál es el impacto de las actitudes, de las normas y de las percepciones sociales sobre decisiones que los adolescentes toman en el presente, pero también en el futuro. Y les voy a presentar algo, una idea sobre embarazo hipotético. Es decir, le preguntamos a los chiquilines qué harían frente a una situación hipotética de embarazo, qué decisiones tomarían, intentamos modelar eso. En esto, acá también quiero agradecer al Fondo de Población que nos brindó un apoyo de recursos importante. También al INE que nos brindó un marco muestral para empezar a hacer nuestra muestra. Es una muestra que no es demasiado grande, pero para este tipo de estudios no está nada mal. Una muestra de 300 y pico, una muestra de 390 casos, ahí tiene algunos datos más. Y les decía, estas son las tres dimensiones que utilizamos. Impulsividad, que es, vamos, hay un debate grande acerca de cuáles son las definiciones de estos constructos. Obviamente están bastante relacionados entre sí. La idea de impulsividad, quizás ustedes la conozcan, tiene que ver con esta idea de la inhabilidad de esperar o la tendencia a veces a actuar sin pensar. Esto es polémico, la idea de pensar es bastante polémica. O la falta de sensibilidad a las consecuencias y la dificultad para inhibir comportamientos inapropiados. La autorregulación tiene que ver con lo que mencionaba, con este sistema de control cognitivo. Es la capacidad de alterar respuestas, de alinearse estándares, de planificar y de lograr objetivos a largo plazo. Y la toma de riesgos tiene que ver con esta idea de involucrarse en acciones o mismo en acciones que impliquen una probabilidad de pérdida o de daño para las personas. Hay como mucha literatura sobre esto, pero básicamente esas son las tres cosas que me gustaría que tuvieran en mente. Entonces fuimos pensando a lo largo de todo el proceso, digamos, desde los determinantes sociales hasta la relación con los propios pares y con los propios padres, que nos interesa mucho porque es la parte social o el cerebro social, porque el cerebro no está en un vacío, sino está en un contexto social. Luego voy a decir algo sobre eso. Y finalmente las decisiones que tomarían eventualmente estos adolescentes cuando, por ejemplo, llega un embarazo no deseado. Sobre los instrumentos voy a ser muy breve. Voy a mostrar solo en particular dos que necesito que lo entiendan brevemente para después mostrar los resultados. Como les decía, utilizamos estas tareas comportamentales que son juegos que les planteamos a los adolescentes y de los cuales obtenemos ciertas medidas de autorregulación, impulsividad y toma de riesgos. Son muy divertidos. En algún momento, si tienen tiempo, se los podemos mostrar. Algunas escalas de consideración de consecuencias a futuro. Esto tiene que ver con esta capacidad de pensar y de planificar a futuro y cuánto los adolescentes son capaces de resistir o son sensibles a la influencia de pares. Es un factor muy común en el riesgo. Y un cuestionario sociodemográfico con amplia información sobre experiencia sexual y comportamientos sexuales. En particular, ahora les voy a presentar dos resultados o dos tareas o dos resultados asociados a dos tareas. La primera es el Stop Light Game, que es una medida de toma de riesgos. Originalmente, digamos, nuestro referente aquí es Steinberg, que está además trabajando activamente con nosotros. Les voy a contar también cosas sobre eso en la Universidad de Temple, en Estados Unidos. Y la Torre de Londres, o parecía la Torre de Hanover, que ya algunos de ustedes la conozcan, que es una tarea que nos permite medir impulsividad y planificación estratégica. Estas dos dimensiones que les mencionaba, que nos interesa contrastar en la toma de decisiones. La idea era ver si podíamos identificar efectos independientes asociados a estas dos dimensiones psicológicas. Y cuando digo independientes, quiero enfatizarlo, porque es independientemente de todo lo demás. Independiente de todo lo demás quiere decir independiente de la edad, independiente del nivel socioeconómico, independiente de la religión, de la raza, del género. No es nada menor intentar identificar un efecto así, porque como sabemos, en estas edades, ya la edad de por sí tiene un efecto muy grande, como les mostré en la gráfica anterior. Entonces fue como muy desafiante intentar encontrar estos efectos. Solo para que tengan una idea, este es el stoplight. ¿Qué hacen los adolescentes? Están en una situación donde van manejando un auto, tienen que llegar la historia, la cover story es una historia donde ellos tienen que llegar a una fiesta antes de 5 o 6 minutos, y tienen que hacer un camino que termina en esa fiesta, supuesta fiesta. Y en ese camino tienen varias intersecciones. Son 20 intersecciones, ellos van manejando un auto, no pueden acelerar, no pueden hacer nada, solo pueden tomar la decisión, cuando llegan a cada esquina, de frenar o continuar. ¿Sí? Entonces, como ven ahí, ellos tienen la posibilidad de frenar o de seguir, y hay una estructura de penalizaciones asociada a esas decisiones, a esas decisiones que se van tomando ahí. Si ellos frenan, en realidad lo que va a pasar ahí es que van a perder 3 segundos, que son los 3 segundos en que demoran cambiar la luz, digamos, de amarillo, de rojo a verde. Y si siguen, tienen dos posibilidades. Si deciden continuar, a pesar de que el semáforo está en rojo, tienen dos posibilidades. Que cruce justo un auto y los choque, ahí van a perder 6 segundos porque van a tener que volver a comenzar en la esquina, o cruzar con éxito sin chocar con un auto, y en ese caso ganarán todo el tiempo. Entonces, les planteamos esta situación y observamos a través de estas tareas comportamentales cuáles son las decisiones que toman, y calculamos un puntaje de toma de riesgos que lo vamos a usar como indicador. ¿Se entiende? Esta es la Torre de Londres. También es un juego, una tarea experimental interesante, que nos permite ver qué tanto planifican estratégicamente los adolescentes. Y como observan en pantalla, lo que tienen que hacer es reproducir debajo, en la pila debajo, la imagen que aparece arriba. Son tres pilas con tres fichas de colores. Se les va dando una configuración cada vez más compleja. Y ellos tienen, por supuesto, en la parte de abajo, las piezas están desordenadas, y lo que tienen que hacer ellos es, digamos, buscar la manera más rápida y con menos movimientos de ordenar la imagen que está abajo, con las piezas en la misma posición y los mismos colores, la imagen y semejanza de la imagen que está arriba. Esto nos permite medir qué tanto planifican, qué tan planificadores son. Es un constructo que mide este tipo de cosas. Y en particular, lo utilizamos para ver el tiempo de reacción. En este campo, los tiempos de reacción son indicadores muy utilizados, que nos permiten medir el tiempo de reacción al primer movimiento. En particular, el tiempo de reacción al primer movimiento nos permite saber cuánto planifican antes de empezar a mover las fichas, como lo haríamos varios de nosotros. Empezamos a mover y lo que sale, sale. Entonces, medimos el tiempo que se toman al primer movimiento como un indicador de autoregulación y de planificación estratégica. Sobre los cuestionarios, utilizamos unos cuestionarios HTML, como los ven aquí, bastante estandarizados. Sobre los modelos voy a decir algo muy breve. Es bastante difícil presentar los resultados. Entonces, decidimos presentar, lo que hicimos fue ajustar modelos, modelos estadísticos, en general logísticos binomiales y multinomiales. Y lo que les voy a presentar ahora son las probabilidades estimadas que se derivan de los modelos. Esto que quiere decir es, ajustamos un modelo de regresión con todos los componentes que les estoy mencionando, tanto las variables de autorregulación, de impulsividad y toma de riesgos que nos interesa medir, más todos los otros factores que pueden influir, como les comentaba, la edad, el sexo, la raza, el nivel socioeconómico, etc. Y luego ajustamos una probabilidad que nos indica la relación entre esta variable psicológica que estamos midiendo en relación a la probabilidad de tomar un comportamiento sexual. Entonces, lo que yo les voy a mostrar es una relación entre este indicador, esta variable psicológica, y una probabilidad de tomar un comportamiento sexual considerando un joven promedio. Esto quiere decir, dejando en la media todas las demás variables que integran el modelo. En primer lugar, ajustamos un modelo muy sencillo que era sobre, digamos, la probabilidad de tener la primera relación sexual o no. Y luego lo complicamos un poco más y nos interesó ver cuál era la probabilidad de que tuvieran su primera relación sexual antes de los 15 años versus tenerla después. Que es un indicador bastante más interesante. Todos vamos a tener en algún momento nuestra primera relación sexual. No todos, pero una gran mayoría. Quizá también lo que importa es ver en qué momento lo hacemos. Y también vimos la probabilidad de usar condón en la última relación, en relación a la autorregulación y a la toma de riesgos. Entonces, rápidamente les voy a mostrar resultados sobre impulsidad de autorregulación en estos comportamientos. Y después, si nos queda algo de tiempo, algo sobre embarazo hipotético, pero es bastante. En este caso, lo que les muestro acá, lo que tienen abajo es un índice de toma de riesgos que lo calculamos en función de las veces que frenan en este jueguito que les comentaba, en el total de intersecciones. Ese es el eje de abajo. Cuanto más mayor el valor, más tomadores de riesgos son. Y la probabilidad de haber tenido la primera relación sexual. Sobre un modelo que incorpora, como les decía, todos los componentes que les mencionaba. Entonces, esto es un efecto independiente, es un efecto que podemos asociar a la toma de riesgos sobre la probabilidad de haber tenido relaciones sexuales. No todos los adolescentes que teníamos en nuestros datos ya habían tenido relaciones sexuales. Entonces, era una buena pregunta inicial. Lo primero que decirles es que, en este caso, sí identificamos un efecto bastante importante y positivo de la toma de riesgos sobre la probabilidad de haber tenido relaciones sexuales. Lo pueden ver abajo. Y lo que les graficamos acá es, digamos, la pendiente de esa probabilidad. Como observan, en la medida que son más tomadores o más propensos a tomar riesgos, la probabilidad de que ya hayan tenido su relación sexual aumenta. ¿Sí? En este caso, la pregunta era qué tan probable es que tengan relaciones sexuales antes o después de los 15 años en función de la planificación. La planificación pensada en términos de Torre de Londres, en este caso, como la cantidad de movimientos que tenían que hacer para solucionar el jueguito. Es decir, cuanto más movimientos tiene que hacer, en general, lo que nosotros observamos es un menor nivel de planificación. Y es lo que tenemos abajo, ¿no? De 0 a 100 son el total de movimientos extra que tuvieron que hacer para resolver el juego de la Torre de Londres. Y en este eje, la probabilidad que va de 0 a 1 de haber tenido relaciones sexuales antes de los 15 años. Antes de la mediana de Uruguay. Y lo que observan otra vez es un efecto significativo y positivo de la falta de planificación, en este caso, sobre la probabilidad de debutar sexualmente antes que el promedio. Y es, digamos, un resultado que también se puede considerar un resultado independiente de las demás variables, de la edad, del género, de la religión, etc. En este caso, como les decía, lo que hicimos fue a la inversa. Con la Torre de Londres intentamos ver si el tiempo que se tomaba para planificar la primera movida, que para nosotros es un indicador de planificación, podía tener un efecto sobre iniciarse más tempranamente o menos tempranamente en la primera relación sexual, en este caso antes de los 15 años. Y lo que tienen abajo, que se llama ratio planning, es la cantidad de tiempo que se toma para la primera movida en el total de tiempo que se tomaron para resolver la tarea. Entonces, en la medida que hay mayor tiempo, en la medida que avanzamos hacia el punto 7, digamos, la proporción es 70%, sería el máximo, es el tiempo, la proporción de tiempo de la primera movida, esa que les permite pensar y organizarse cómo van a armar las piezas, respecto al total del juego. Y como ven, acá sí hay un efecto negativo, y significativo, en la medida que son más planificadores, se toman más tiempo para planificar, también es menos probable, con todo lo demás constante, género, etc., nivel socioeconómico, que hayan debutado antes de los 15 años. Esto es en relación al uso de condón, es la probabilidad de usar condón en la última relación sexual, y los efectos acá los tratamos de identificar con respecto a la toma de riesgos. Otra vez, manejando el auto y viendo qué tan tomadores de riesgos hay y encontramos la misma relación. La probabilidad de usar condón en la última relación, con todo lo demás constante, disminuye en la medida que son más tomadores de riesgos medidos por esta tarea. Hicimos unos ejercicios, esto hasta acá, capítulo más neuro, digamos, y esta es otra teoría de toma de decisiones que también estamos integrando al programa, que es, digamos, ya la utilizamos, pero la intentamos combinar con esta otra, que es la teoría de la acción planeada, es una, digamos, una vieja teoría, pero que se sigue utilizando mucho, que tiene nuevas versiones, que lo que nos permite mirar o lo que nos indica o lo que nos sugiere mirar es cuál es el peso de las actitudes y las evaluaciones subjetivas que hacen los individuos con respecto a las decisiones que toman, en este caso, frente a una posibilidad de un embarazo hipotético. Entonces nos interesaba saber si las valoraciones positivas o negativas sobre el aborto o sobre continuar un embarazo podían incidir, lógicamente, en la decisión final frente a un embarazo hipotético. ¿Se entiende? Esta es nuestra muestra. En este caso sí, tomamos individuos que ya habían tenido su primera relación sexual y armamos unos indicadores preguntándole, como les decía, o recogiendo información que nos permitió elaborar unos índices sobre percepciones positivas y negativas tanto del aborto como de la interrupción del embarazo. Que los pueden ver en pantalla. Y muestro rápidamente. Lo que hicimos acá fue algo similar. Ajustar unos modelos logísticos que nos dieran la probabilidad de continuar un embarazo o de interrumpirlo en un embarazo hipotético, estamos hablando, en función de qué tan de acuerdo estaban o qué tan positivamente evaluaban, por ejemplo, el aborto en este caso. Y lo que observan en la línea azul, que es una curva que desciende, acá abajo tienen el índice de aspectos positivos del aborto. O sea, cuanto más hacia 7, mayor es la percepción positiva que tiene el adolescente sobre el aborto. Estaría como todo bien con hacer un aborto, no sería un gran problema. Y aquí tenemos la probabilidad de tomar esa decisión. Lo que... La probabilidad de tomar la decisión de continuar en el embarazo disminuye rápidamente, ¿no? Es bastante lógico. Y lo que se ve en la gráfica roja es lo inverso, ¿no? En la medida que perciben más positivamente la posibilidad de interrumpir un embarazo, mayores son las probabilidades de decidir interrumpir el embarazo si este surgiera en este momento. Hicimos lo mismo, pero para las actitudes negativas, en este caso del aborto también, y es concordante el resultado, ¿no? Aquellos que tienen percepciones negativas tomarían decisiones inversas. Y lo hicimos también con las actitudes positivas y negativas con respecto a continuar. Y se observa lo mismo, ¿no? En la medida que tienen percepciones más... percepciones de normas sociales y evaluaciones positivas sobre la importancia de continuar, es menos probable que decidan una interrupción, más probable que decidan continuar. Siempre todo esto con todo lo más constante, ¿no? Nivel socioeconómico, género, religión. La religión en este caso es muy importante y tiene efectos muy fuertes. A veces, de los efectos más potentes en la decisión de interrumpir o de continuar están asociadas con, digamos, ascripciones religiosas que ayer discutíamos, ¿no? En este caso, utilizamos religión de crianza y religión actual. Son medidas más actuales, más adecuadas. Digamos, ya me excedí un poco. Quisiera dar algunos mensajes que, como les digo, son mensajes que no necesariamente tenemos que estar todos de acuerdo en el equipo, los miro y pueden disentir, pero son los que se me ocurrieron a mí para presentar acá. Primero desafíos teóricos, después desafíos metodológicos y después desafíos ético-políticos. A mí me parece que tenemos que esto, y por suerte está Juan del otro lado que me puede ayudar porque es un experto en esto, yo no soy un experto, me parece que tenemos que seguir apostando a incorporar estas nuevas evidencias y estas ideas provenientes de las neurociencias y en particular también de las neurociencias sociales que nos indican la importancia del contexto y el peso del contexto en la toma de decisiones y cómo ese contexto afecta positivamente o negativamente las capacidades que tenemos para autorregularnos cuando somos adolescentes para compensar el acelerador y el freno, como diría Steinberg. No estamos en general tratando con, por supuesto que los riesgos son objetivos y están ahí, se pueden calcular las tasas de mortalidad, las tasas de morbilidad y esta población adolescente es muy sensible a eso, es un problema de política importante y no debemos tomarlo a la ligera, pero tampoco nos casamos con un concepto tradicional o puramente epidemiológico del riesgo. Y esto lo quiero decir especialmente. El riesgo es un mecanismo que utilizamos todos los seres humanos pero en particular en la transición a la adultez los adolescentes necesitan del riesgo para transformarse en adultos. Necesitamos ir a buscar parejas, necesitamos ir a buscar laburo, necesitamos hacernos, separarnos en nuestras familias de origen y para eso tenemos que tomar ciertos riesgos. Y nosotros estamos manejando una idea que tiene, que considera los riesgos negativos pero también los riesgos positivos. De hecho, estamos trabajando con la Universidad de Carolina del Sur en una construcción de una escala de riesgos positivos. Como decimos siempre, para un adolescente cualquier cosa puede ser un riesgo. Ir a probarse a un club, a un grupo de teatro o hacerse un grupo de amigos cuando son adolescentes puede ser considerado un riesgo y el riesgo del rechazo social y esta sensibilidad a las recompensas está siempre jugando ese papel. Por eso cuando hablamos de toma de decisiones en adolescentes no podemos pensar, tenemos que pensarlo especialmente en este contexto. En un contexto donde las emociones marcan fuertemente las decisiones y los contextos en particular de emociones y de recompensas y particularmente de excitación sexual también, porque nos interesan estos temas, a veces distorsionan esta toma de decisiones óptima o que podemos considerar óptima. Esto, y quiero decirlo rápidamente pero firmemente, no quiere decir en ningún momento y en ningún caso que los adolescentes no puedan percibir los riesgos y no puedan pensar. De hecho, como siempre decimos, a los 16 años más o menos en promedio un adolescente tiene el coeficiente intelectual que va a tener en promedio cuando tenga 25 años. Entonces, quiero decirlo claramente no es una cuestión de inteligencia ni de inmadurez, al menos inmadurez desde el punto de vista ingenuo, sino de maduración cognitiva y emocional, en este caso que puede ser estudiado y que puede ser mejorado y que puede ser entrenado. Entonces, tenemos, creo que tenemos que avanzar acá, esa es una perspectiva que integre estas tres patas, digamos, la cognición, la emoción y el contexto social, como les decía, y en el caso del contexto social es súper importante lo que estamos haciendo, lo que está haciendo Gabriela Fernández, lo que está haciendo Juliana Tortora que está en la puerta con un proyecto que presentó de iniciación sobre el efecto de pares y el efecto de padres en la toma de decisiones. O sea, por momentos pensamos que en esta época, después la intervención de Pablo creo que va a ser importante en ese sentido, parecería ser que la familia o que los padres y particularmente las madres no tienen efecto, ya no tenemos posibilidad de incidir en nuestros hijos en las decisiones que toman y créanme que no es necesariamente así y hay toda una literatura nueva que muestra el efecto de los padres y de los padres. Esto lo podemos pensar como el contexto educativo o el contexto en las instituciones o el contexto de la familia donde se toman las decisiones y se puede mejorar. Digamos, recuperar esta idea de cerebro social y no solo para la adolescencia. Ahora cada vez hay más estudios sobre la toma de decisiones también con el cerebro envejecido o envejeciendo. Las decisiones de retiro de trabajo a lo largo de la vida y cuando somos mayores también son importantes y la neuroeconomía está estudiando esto fuertemente. Otra idea es incorporar nuevas dimensiones. Acá sí voy a ser rápido. En términos metodológicos me parece que necesitamos más datos y mejores diseños. Habló Alejandra algo de la encuesta de comportamientos sexuales y salud que estamos pensando. Ojalá podamos hacer esa encuesta para tener datos poblacionales. y en esto también quiero ser enfático me parece que tenemos que hacer más experimentos. Me parece que tenemos que recuperar la propia tradición de la psicología hacer más experimentos. Muchas veces esos experimentos son más baratos y pueden ser muy ilustrativos acerca de hipótesis que tenemos y no tenemos que tener miedo de plantearnos hipótesis y estar equivocados. Eso es lo que yo me gustaría que así fuera la cosa. Quiero ahí sí mencionar algunos experimentos que estamos pensando con Juliana Tortora con Gabriela en su tesis en particular y desarrollar nuevas tareas experimentales. Yo les mostré dos, hay muchas más, no son específicamente de contenido sexual pero hay un conjunto enorme de baterías de tareas que se utilizan específicamente para medir comportamientos sexuales y les puse algunos ejemplos abajo que creo que debemos incorporar. De hecho en esto hemos trabajado muchísimo porque la Universidad de Temple nos facilitó baterías que nosotros readaptamos y ahora se las estamos pasando a ellos para que en Estados Unidos apliquen las tareas que nosotros adaptamos. Entonces imagínense que esto es una también estamos nosotros contribuyendo pero la idea es poder tener como un banco de tareas y de instrumentos que nos permitan trabajar en los mismos temas y bueno sobre desafíos éticos y políticos solo lo comentarles que ahora lo que estamos tratando de hacer es profundizar mucho más en cómo generar insumos y evidencias que permitan generar intervenciones innovadoras digamos esto que yo les estoy mostrando no es una cosa de laboratorio no es una cosa no es conocimiento meramente este conocimiento se está aplicando actualmente en los países centrales y en algunos de Latinoamérica para generar programas que le permitan a los adolescentes dentro de las instituciones educativas las instituciones de salud etcétera generar procesos de autorregulación más saludables identificamos más de 30 intervenciones con publicaciones en revistas arbitradas que hablan sobre viabilidad y sobre efectividad la propia idea de embarazo hipotético también es un instrumento y un programa que estamos intentando implementar pueden ahí ver hay varios países que han mostrado buenas experiencias y buenos impactos a corto plazo sobre temas como percepción de estrés control de la atención regulación de las emociones y estas variables psicológicas tienen efectos como vieron concretos en la toma de decisiones entonces nos parece que lo que necesitamos y creo que el programa ha estado siempre en esa línea es generar estas evidencias y aportar para generar intervenciones nuevas innovadoras en políticas públicas con esto termino muchas gracias me extendí un poco pero gracias aplausos Bueno, estamos viendo a ver si nos podemos comunicar con Juan Carlos. ¿Estás ahí, Juan Carlos? Me piden que habilite la cámara. Ya tengo de riesgo. Ya tengo de riesgo. ¿Nos escuchás ahí? Me debería escuchar bien. No nos escucho. ¿Ahí nos escuchás? Hola, Juan Carlos, ¿nos escuchás? ¿Vos podés habilitar tu cámara? Así te vemos. ¿Me escuchaste la presentación de Nicolás? Por supuesto. Ah, bien, está, está. Ok. Bueno. Tenemos la palabra entonces. Comentarios, reacciones, ¿qué te parece? Bueno. 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 Tengo que ver. Tengo que ver. tantas cuartas y tantas preguntas. Yo en primer lugar, destacar un aspecto interesante de un recorrido conceptual y metodológico. En estos 20 años, por último, lo que quisiste hacer y que se pude seguir, es también lo que es, empezaron con preguntas que, dirigida, quizás por desarrollo de la época, en este momento, 20 años después, en donde, sin dejar de lado la importancia que tiene, porque las situaciones, ustedes decididamente, se han metido en un territorio de comunicación más participativa, integrando distintos tipos de estrategias, y avanzando sobre algo que, digamos, es muy insipiente todavía en la parte del mundo latinoamericano, que se vienen a reclamar en el resto del mundo, también ante el interés con investigar temas complejos como los que a ustedes les interesan, que son los que llamamos diseños mitos de investigación. En eso, digamos, también hay un valor agregado de desarrollo que ustedes están llevando adelante con la investigación. Luego, me surgen un par de comentarios interesantes de cara a conseguir explicación que tiene muchas maritas, como yo la reflexionaba. Por ejemplo, en el caso de la preocupación por el rubio para la integridad de acción planeada y avanzar sobre este constructo de marzo hipotético, y hacerlo a buscar trabajar a los adolescentes y a las adolescentes sobre este tema. Está muy interesante esa noción, no la he visto mucho todavía en la literatura, y mucho menos en nuestra región. Quizás ahí ya también tengan una pista, está dispersando intervenciones a largo plazo, por ahí, si es factible, por ejemplo, si ocurre en este momento, podría ser interesante hacer un favor o un seguimiento de estas personas, de estos adolescentes y adolescentes, que completaron todo este proceso para ver justamente cómo evolucionó su forma de mi sexo, y si auténticamente esto que era un ejercicio o un primer interventa, se transformó en un momento en alguna realidad con qué decisión tomaron. Respecto, podría ser una forma interesante de llevar al lado un poco, si acá tienen quizás el primero sobrepudimiento de algún tipo de intervención puntual, que puede ir modificando, no solamente comportamientos, sino comisiones de parte de los adolescentes. Y luego, entre todos los casos me señalan, no estamos en el tiempo, pero quiero apuntar directamente a lo que hizo Nico en su presentación de desafíos. Hay cuatro bloques de desafíos que sobrevaluó a Nico a final de su presentación, desafíos teóricos, desafíos metodológicos, y políticos políticos. Con respecto a los teóricos, es muy interesante el esfuerzo por tratar de avanzar sobre los aspectos positivos de algunos de los comportamientos que típicamente expresan los y las adolescentes, y que generalmente, fuera de la academia, incluso todavía dentro de la academia, se siguen asociando con los comportamientos negativos y el comportamiento de la adolescencia. Nico le dijo muy claramente que el comportamiento de riesgo es un comportamiento que los adolescentes te explican desde el mamífero de la cama a nosotros mismos, y es absolutamente fundamental para prepararse para la vida adulta. En ese sentido, la perspectiva, entre comillas, neutra, quizás no haya que hablar tanto de comportamientos negativos o de comportamientos negativos, pensando exclusivamente en el comportamiento negativo, sino en el comportamiento negativo, son normativos, son normales, están allí justamente porque son necesarios para que los adolescentes puedan reaccionar la vida adulta. Y como tal, tienen la potencialidad de ser tomados por quienes somos los adultos, con los cuales soy pura, que todos los adolescentes, ya sean científicos, como padres, como docentes, como decisiones políticas públicas, para considerar qué operaciones, qué acciones podemos llevar adelante para potenciar ese comportamiento y no va a ser la decisión que más nos interesa a nosotros como comunidad, como sociedad. Apuntando quizás a promover el comportamiento de los mismos socios con conductas más sociales, porque es algo que mencionó Nico también por allí, o a conductas de cuidado, en términos de salud, sexo y social y diarios. Todos esos aspectos me parece son sumamente importantes que puedan avanzar o que haya preocupación para empezar y evaluar la influencia del grupo de padres. Es un campo que particularmente yo tengo que es una persona que voy colaborando a mi grupo en acceso referente. Eso me parece fundamental porque justamente en los estudios están señalando que la diferencia del grupo de padres tanto positiva como negativa tiene un impacto significativo sobre el tigre de comportamiento religioso y de los psicólogos y las más adolescentes. En la misma detención avanzar sobre la influencia de los adultos más significativos, padres, madres, tíos o hermanos mayores. Eso también es importante y con los subrayores a veces es la cuestión de no pensar en todo. De un lado, la que incorpora elementos de la adolescencia cognitiva relación de desarrollo adolescente deja de lado otros aspectos que tienen que ver con el mundo en el sistema. Somos seres sociales claramente y este tipo de variables tienen que ser claramente incluidas en cualquier trabajo tal sobre en este caso. Realmente sobre un partido de la vida y una adolescencia. Con respecto a los desafíos metodológicos yo creo que hay dos aspectos que hay que conseguir. Aquí también es un nuevo Nico. uno que tiene que ver con esa actividad que representa para que trabajamos con adolescentes en distintas dimensión y con distintas preguntas de la integración en cuáles son los mejores diseños de la integración los fenómenos que nos interesan son fenómenos como los clínicos. Yo me escuchaba a mí ahora no podía evitar que establecer un poco de relación entre las desafíos que enfrentamos acá y que enfrenta hoy particularmente mi colega de Milanti cuando están trabajando sobre el comportamiento del consumo de pre-COVID y otras sustancias adolescentes. Entonces hay una comunalidad en relación a cuáles diseños que necesitamos son meramente diseños complejos con muchas muestras con muchas variables longitudinales no hay forma de encarar este tipo de pregunte de la integración sin una serie para la perspectiva de desarrollo que se interesa en diseños con titulares lo cual además por supuesto tiene otra relevación en el que se hace lo que es con una organización de políticas políticas ¿no? Este tipo de estudios que son tan necesarios tan importantes requieren mucho apoyo institucional que den mucho apoyo económico sino que uno que empore a empezar a generar insumos que van a sostener o que deberían sostener sin dudas la diseña de políticas comunales el tipo de estudios lo pienso por ejemplo con el desafío que están tratando de completar ahora con el desarrollo de la nación de comportamientos sexuales y salud son absolutamente necesarios y tienen todo el apoyo político y económico pero también es por que traje el mensaje también de cómo diseñarlos de manera que aporten la información que se necesita y que se pueda sostener en un tiempo independientemente y efectivamente en un gobierno que un y con esta nación de comportamientos sexuales y salud que se pueda llevar adelante y que pueda aportar la información es absolutamente fundamental el otro desafío dentro del documentario es un armario no es que no es si yo supongo que por el tiempo incluso solamente es un recuerdo que mencionó para la tarea que ustedes vienen adaptando y generando quizás la gente por ahí no percibe todo el esfuerzo que hay por detrás de la adaptación de las tareas el aprovechamiento de los recursos que ustedes mismos han hecho por lo que en ese sentido es un digno para la tecnología también es un ejemplo que está en el nivel de la presentación que tiene la saibalita con buenas computadoras dentro de todas las etapas justamente son las muy interesantes de la obra que son infancia y la adolescencia ustedes han podido lucharse en ese marco tecnológico generar las adaptaciones de las pruebas que van al campo y ahora como lo menciona el mismo incluso provee los mismos insumos a colegas de otras partes es un gran desafío el laburo muy fino muy complejo para generar o encontrar cada vez pruebas más psicológicas adaptadas a las características de la población para los adolescentes ahí seguramente se vienen otros desafíos como el uso de técnicas más específicas para las medicinas como el natural que no o los registros de los medicinos y otros que son más inconvultuables o como se puede avanzar en comparación de cosas que son más cercanas como los videojuegos o otros tipos de aplicaciones que son los principales y ya son los tipos desafíos que seguramente van a empezar a surgir y que están por ejemplo concretamente vinculados con varias habilidades planificadas como van a decir uno puede empezar en diseño de aplicaciones por un documento de lo que llamamos móvil de identificación o dos serios que permita registrar el tiempo real de información sobre en este caso adolescente y comportamientos pernéticos como suman costas sustancias o dos sectores a la vez que puedan ser un punto de la raraque para que no leguen a la reacción y lo último simplemente en por favor si me estoy saliendo te vas a saber en cuanto a desafíos éticos en toda la región Uruguay como Argentina que son los que más conozco venimos trabajando sistemáticamente porque van a las prácticas de investigación más transparentes en la dirección de la de la ciencia abierta acceso abierto estrategias de reproducibilidad y la aplicabilidad de las investigaciones y el cuidado particular que hay que tener cuando un trabajo con relaciones como ANCE y en adolescentes todos estos aspectos han estado siendo presentes y se están discutiendo más sobre demáticas sensibles como que caracterizan a México que conduce y en lo político ya mencioné algo simplemente retomar el ejemplo porque me parece el futuro académico la pretensión de tratar de avanzar en coordinación de comportamientos sexuales de salud se senta y pensar que como la academia en particular en que trabajamos en universidades públicas debemos activamente intervenir colaborar en la recolección de datos y para el diseño de las políticas públicas pero además nuestra tarea no se termina si deberíamos tener la posibilidad de incidir justamente colaborar en las políticas públicas y en lo que sigue después no es tan frecuente todavía en nuestro medio pero que fue necesario que es la elaboración de impacto de la santa en toda la tecnología de la sociología de la colegas tiene que ponerse en sintonía hay marcos disciplinares conceptuales técnicos que tienen que recuperarse y me parece que es fundamental que un equipo de fianza en el caso un menos que 20 años de trabajo sostenido pueda contribuir significativamente a generación de políticas públicas que van a decidir sobre ese elemento fundamental de la población considero que casi según el informe de Naciones Unidas un tercio de la población es adolescente de todo el mundo y es fundamental lo que podamos hacer cuidar nuestra población y con ello empezar destacando fuertes de un equipo que se abre y deseando que la posibilidad real y que efectivamente continúa aportando de manera significativa el desarrollo de integración y el desarrollo de políticas públicas en Uruguay y en la República muchas muchas gracias gracias Juan Carlos muchas gracias por el comentario estamos como suele sucederlo siempre corriendo un poco de atrás con los tiempos pero recién he consultado a Pablo si él podía ajustar también sus tiempos porque es nuestro siguiente expositor después del break pero bueno damos espacio a dos preguntas o comentarios si ok si es que hay comentario preguntas reacciones voy a darme el título por acá puede presentarse yo soy Julia Romero soy docente y soy marginal como decían tú hoy porque trabajé en la sexualidad cuando estaba todo prohibido como educadora y en el 92 se hizo una experiencia muy interesante donde estaba la Cerruti y mucha gente muy fuerte y bueno hicimos 150 docentes hicimos esa formación talleres pero luego por razones políticas cambió el gobierno y desapareció todo eso y seguimos los que estábamos formados seguimos descalzos como desde hoy y trabajando porque estamos con esa vida de hacer trabajo pero clandestinamente como decías tú hoy si está prevista esa conexión porque es muy muy interesante este trabajo y felicito a la facultad ¿alguna otra pregunta o comentario? y así respondemos un poco muy breve muy breve muy interesante me recordó la psicología social experimental de la escuela suiza de los 80 donde se estudiaba por ejemplo la disolución de responsabilidad me me conectó con eso yo creo que sería interesante volver a observar la psicología social experimental de la escuela suiza un segundo elemento que creo que sería interesante es volver también sobre todo el desarrollo de la psicología social de teoría del riesgo porque hay harto y yo vi acá conexiones con eso Nicolás y lo otro que a mí yo sugeriría es ver la crítica a teorías del riesgo de Mary Douglas ¿no? que que ella construye ver la construcción social del riesgo de la noción de riesgo eso es porque acá a veces los estudios se opera como si el riesgo como un poco esencializado el riesgo ¿no? de aquello que es riesgo que no es riesgo entonces ella hace un análisis muy interesante desde la sociología de la construcción social del riesgo bien respondo a lo de educación ¿te parece? y te dejo esto dale y a Juanca ahí brevemente sobre educación porque esto tiene que ver con algo de lo que decía Nicolás en su intervención que tiene que ver con cómo desarrollar intervenciones innovadoras que puedan ser utilizables en el aula como en contextos de educación no formal al respecto dos cuestiones ustedes algunos de ustedes sabrán y si no los invitamos a que revisen en la página web de la facultad hace unos meses atrás tuvimos la presencia de María Lojan uno de los papers que en los que de las imágenes que compartió Nico sobre embarazo hipotético María Lojan María Lojan es de la Universidad de Queens en Belfast y ella estuvo una semana aquí trabajando con parte del equipo nuestro y también con la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en Adolescentes que es una Estrategia Intersectorial Nacional y la semana próxima vamos a estar en Belfast trabajando con el equipo de Lojan la idea que tenemos es la posibilidad de diseñar un proyecto para Uruguay similar a un proyecto que se utiliza en el Reino Unido adaptado obviamente a las características propias culturales latinoamericanas y en particular de nuestro país proyecto que ya habíamos en el año 2016 intentado instrumentar o diseñar mejor dicho más que instrumentar en aquel momento con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación apostamos a ese apoyo que finalmente no fue posible y ese proyecto quedó stand-by como proyecto en el diseño pero no la idea de llevarlo adelante que es trabajar en un formato similar al IFI-WERSHAC que es el instrumento de intervención que utilizan en las escuelas en el Reino Unido este fue un proyecto que comenzó en el caso del Reino Unido por Irlanda y que actualmente está extendido a los cinco países del Reino Unido pero que tiene antecedentes en Australia en Italia en materia de investigación no de intervención en el Reino Unido además se tradujo en una estrategia de intervención en el campo de la educación sexual integral entonces la idea es trabajar en esa posibilidad como una propuesta de intervención en el sistema educativo uruguayo en el contexto de la educación sexual integral eso por un lado y a su vez como Nico les contaba también estamos Nico con algunos estudiantes están trabajando en el reglamento de intervenciones innovadoras desde la perspectiva de las neurociencias es otro abordaje que forma parte de nuestro proyecto para toma de decisiones que es también uno de los temas centrales que para nosotros ha sido un desafío repensar la categoría de decisiones sexuales y decisiones reproductivas que es una categoría muy cara les diría para el feminismo y muy cara para la agenda de derechos sexuales y reproductivos pero que nos parece que hay que retrabajarla desde el punto de vista conceptual para saber a qué nos referimos cuando hablamos de el derecho de las personas a decidir sobre su vida sexual y su vida reproductiva y todas estas derivaciones que tiene el campo de los derechos sexuales y reproductivos donde la noción de decisión sexual y de decisión reproductiva es un constructo central sin embargo y es una categoría políticamente muy poderosa teóricamente bastante necesaria de ser revisitada trabajada pensada y ver cómo se observa desde el punto de vista de su operacionalización qué significa esto y cómo lo observamos efectivamente las condiciones materiales pero también subjetivas psicológicas cognitivas emocionales de las personas para la toma de las decisiones en materia de sexualidad y vida reproductiva ese es el reto teórico que tenemos que tiene derivaciones también obviamente metodológicas y de intervención educativa Nico te paso por la segunda parte sí bueno primero agradecer a Juan Carlos a la distancia por la distancia y la cercanía claramente porque Juan Carlos es parte de este proceso de investigación nos ayuda todo el tiempo y forma parte del grupo de hecho compartimos información compartimos tareas y tareas experimentales y trabajos entonces yo no lo mencioné pero Juan es parte activa de este grupo y de este proyecto después agradecerle Irma por los comentarios sí totalmente para nosotros también es bastante discutimos mucho entre nosotros sobre cómo incorporar tanto la dimensión experimental como la dimensión del riesgo propiamente dicha en términos de experimentación o experimentos de psicología social podría poner el ejemplo del proyecto que bueno que tiene Gabriela y que tenemos con Juliana que lo presentó con Juliana Tortora que está ahí afuera que presentamos a la CSIC este año que esperamos que pueda ser financiado sobre la influencia de pares que es un típico experimento donde los vamos a hacer jugar a esta tarea del stoplight que les dije que es la del auto primero solos en una condición donde no hay influencia de pares luego les vamos a prender la luz de la cámara para que otro par que está a distancia los vean no digan esto porque si no no nos van a ofrecer al proyecto una especie de presencia a distancia y luego ya con el par de la misma edad haciendo una evaluación en el momento y con cercanía física mientras el sujeto está realizando la tarea es un típico diseño experimental que queremos como retomar pero si tenemos que considerar esos comentarios que hace en particular Mary Douglas de mi época de sociólogo creo que recuerda un poco la distinción entre riesgo y peligro riesgo y amenaza en este caso si riesgo es cuando activamente en este caso tenemos que ver bien como aplica pero la idea de riesgo implica la toma de una decisión en que medida esa decisión es activa es racional o está mediada por otros procesos emocionales que no estamos observando es justamente parte de lo que nos interesa entonces estamos revisando como conceptualmente y metodológicamente al mismo tiempo entonces es bastante complicado pero si vamos a tomar esos comentarios que haces muchas gracias Juan me escuchas para que cambiamos el intercambiamos querés hacer un comentario más para cerrar si para cerrar si ya vamos cerrando la información me parecen muy buenos los favoritos que han circulado en las antiguas las naciones muy bueno el sumamiento de lo que viene que no hable me da mucho gusto hacer un que lo escuchaba alguien recomiende recuperar las instituciones de la sociología social y es sumamente frecuente sumamente importa y de hecho como dado de los que no realmente tienen apodricio porque las instituciones han quitado un punto de la comunicación de candidatudio y los mantenidos sociales y los socios de la criminalidad son muy encarso casi también invisibilizados es una migraria porque uno de como es el más arreglido de desarrollo en general no solamente conceptualmente sino que se van a cambiar de izquierda pero mucho que haya aparecido en este hotel y lo último o nada simplemente volver a destacar que no 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 se puede llevar a el trabajo porque integre que hagan aproximaciones a los trabajadores que recupere las contribuciones además de diferentes campos disciplinares tengan como norte objetivo la decisión de incidir directamente enseñar deportivo porque eso me parece que es fundamental lo necesitamos y además nos debemos en universidades públicas particularmente porque conoce el primero ano lo que fue presenta para el ambiente uruguayo no se puede no tener un rol protagónico en generación de insumos en la noción de recursos humanos en una aportación de soluciones empíricamente avanzadas como me gusta ser un amigo común de la casa y nosotros de vecino y niñas consensuadas o acordadas también con la comunidad distintas tareas nada creo que tienen un gran trabajo que tienen un excelente trabajo y espero que sigan así necesitamos a todos y nada veo a su disposición para la como dicen ustedes sobre nuestras organizaciones abrazo grande gracias aos soak 私 es a tú a e y Gracias por ver el video